Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ale Pérez y el día de hoy vengo a hablarte de un kit súper padre de mamá esencial que ahora nos está ofreciendo Young Living en combo, ¿ok? Y que dice ahora, mantén la calma y cree en ti, ¿ok? Entonces, estamos hablando del aceitito de Believe y estamos hablando del aceitito de Peace and Calming, ¿ok? Vamos a ponernos una gotita primero de uno de estos aceititos que no sé primero cuál ponerme de los dos, pero vamos a ponernos primero Believe, ¿ok? Vamos a activar una gotita sobre nuestras manos, vamos a inhalarlo, lo ponemos detrás de nuestras orejas, en el cuello, en el cabello también, miren, acuérdense de utilizar nuestro cabello como difusor y lo tapamos. Fíjense que ahora por Día de las Madres tenemos este súper combito que nos está ofreciendo Young Living que es Peace and Calming y Believe. Déjenles hablar un poquito acerca de estos dos aceititos. Peace and Calming viene en la versión roller ya listo. El que viene en el kit de inicio es así como este, así un aceitito de goterito y este es el roller, trae el aroma Glyne, miren, aquí muy suave. A ver si lo podemos enfocar, este también nos lo vamos a poner y viene en presentación de 10 mililitros. ¿Qué usos le puedes dar a Peace and Calming? Ahora sí como su palabra lo dice, paz y calma. La verdad es que este aceitito cuando andamos así con toda la adrenalina, estresados y demás, nos súper ayuda si lo aplicas detrás de tus orejas, en el cuello. También cuando hemos pasado por algún susto muy fuerte, te recomiendo que utilices Peace and Calming con problemas que nos detonan cierta desesperación y angustia. También te sugiero que estés utilizando el aceitito de Peace and Calming, paz y calma significa en español. Entonces, este aceitito la verdad es que es buenísimo para el relax, como te comenté, para el buen descanso. Esta versión en específico pues está súper padre porque la puedes poner en tu bolsa y ya está lista, se lo puedes poner a los peques, te los puedes poner tú. La verdad es que está súper, súper práctico, me encanta. Y el aceitito de Believe, este aceitito hay que utilizarlo muchísimo para creer en uno mismo, ¿ok? Esas veces en las que crees que no la vas a hacer, en esas veces que desconfías en algo, para darte esa esperanza de decir, claro, confío en mí, yo puedo hacerlo, utiliza este aceitito de Believe, ¿ok? La verdad es que es un olorcito tan refrescante, también puedes hacerte unos perfumitos tan ricos con ellos, es emocional. Aparte físico, este, trae algunos aceititos que irías a la torre, trae este, no huele a eso, como el cilantro. Claro, no huele a eso, y la verdad es que es un olorcito súper refrescante, te sugiero que lo apliques todas las noches, si quieres también una gotita en la coronilla, sería súper bueno. Si quieres no las aplicamos de una vez. Ahí está, y hacemos presión. Ahí está, y listo. Believe, también te lo recomiendo, ponértelo en los puntos de los chakras, para que creas en ti, y que veas que es un mundo de posibilidades, ¿va? Entonces, te dejo con este súper combo, aprovechalo, porque acuérdate que cuando saca Young Living así, este, eventos y promos súper nice, se acaban súper rápido, ¿va? Entonces, cualquier cosita me escribes, ¿va? Bye, bye.